Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, estamos de nuevo en Roblox y estamos en un vídeo de un minijuego muy chulo, o que parece bastante chulo, llamado BloxTube, que está basado en la vida de un youtuber. Así que hemos colocado nuestro ordenador en nuestra mesa, con nuestra silla, todavía bastante mala, y vamos a iniciar nuestra carrera youtubil en este minijuego. Vamos a ver que tal está, sinceramente, solo he colocado las cosas y ya está, el resto no lo he probado, así que chicos, vamos allá, vamos a darle, se supone que todavía estamos en el tutorial, pero bueno, es una manera de empezar. Así que vamos a hacer nuestro primer vídeo, amigos, ahí veis que además, o sea, ¿cuánto tarda en cargar esto, amigo? Menudo ordenador, la madre que me parió. Vale, a ver, tenemos aquí juegos, ¿no? Vale, tenemos que darle a Galaxy Invaders, creo, porque lo acabo de ver, ahí está. Vale, muy bien, entonces, ok, your videos, make a video. Vale, vamos a escoger el juego, este es Galaxy Invaders, vale, vamos a llamarlo, ¿cómo llamamos este vídeo, tío? Mi primer vídeo, vídeo, jaj, 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 sale mal, ¿vale? Vamos a ponerlo así, porque, hombre, amigos, lo que hay. Ah, mira, no tenemos, no tenemos ni cámara, ni micro, chaval, o sea, va a ser un vídeo increíble. Vamos a hacer happy comment, ¿vale? Vamos a darle ahí happy comment. Your ally gets destroyed in the battle. ¡Ah! Vale, tenemos que responder a los comentarios dependiendo de lo que va ocurriendo en el juego. Vale, eso está bien saberlo, eso está bien saberlo. Vamos a uploadearlo, me molaría que me quitaran aquí la basura esta, ahí está, gracias por quitármelo del tutorial, por Dios. En los usuarios con más visitas y demás, hay un tío con 485 billones de suscriptores. Hola, ¿qué me estás fucking contando, tío? Madre mía de mi vida. Bueno, tenemos el vídeo casi subido, ya veis que está tardando, que da gusto, o sea, todavía tenemos un ordenador que es una patata. Tenemos, no tenemos cámara, no tenemos micro, no tenemos nada, de hecho, ha iniciado el minijuego a las 9 de la mañana, amigos, y son las 10 de la noche, o sea, para hacer un mini, un juego sin micro y sin nada, todo el maldito día. ¿Cuántas visitas tenemos? ¡Oh! Pues estamos, espérate, espérate, espérate. ¿5 subs, 6 subs? Oye, que estamos teniendo bastantes visitas para ser nuestro primer gameplay, eh. Ojo, 102 visitas con 11 subs. Está bien. 1,91 dólares, sí. Casi como la vida real. Amigos, no, no, no es así, no es así. A ver, ¿qué pone aquí? Todos los comentarios son positivos. ¡Olé! Fama nos ha dado un poquito y Videoditing nos ha dado un poquito. No sé, no sé de dónde ha sacado lo del Videoditing, porque sinceramente, o sea, no tenemos, o sea, es que no tenemos nada. Eh, vale, ¿cuántos, eh, cuántos dólares tenemos? Ah, tenemos 1,91, vale. Vamos a hacer otro vídeo, otra vez del mismo juego, y vamos a llamarlo mi segundo vídeo. Sale bien. Venga, vamos a llamarlo así, a ver qué pasa. Vamos a intentar responder esto como me sale. Mind menu, happy comment. Yo, eh, has upgradeado tu nave, happy comment. Nivel up, happy comment. Vale, todo, todo comentario es positivo, tío, esto tiene que ser bueno. ¡Vámonos! Vamos a ver cuánta gente generamos en este vídeo, amigos. Por cierto, tengo que deciros, el minijuego está en fase beta, ¿vale? Y, eh, hay que pagar Robux por el acceso. Si me acuerdo, os lo dejaré en la descripción, pero vamos, si no se llama Bloxtube. Y ya os digo, vale 100 Robux el acceso, pero, sinceramente, o sea, siendo una beta, estoy flipando porque me parece, eh, impresionante, no sé, tío, todos los detalles que tiene de momento. Hay una tienda para comprar ordenadores, hay una tienda para videojuegos, hay otra tienda para la casa, o sea, mmm, tiene pinta de ser, ojo, eh, juegaso. Vale, Lemon, esto, esto no puedo, no puedo verlo, ¿no? A ver cuántas visitas nos genera el segundo vídeo, por favor, más de 100, más de 100, tío. Se nos va a quedar corto, eh, tiene pinta de que se nos va a quedar corto. El otro nos generó 11 suscriptores. ¡Hala, tío, menuda chufla! Menuda chufla, tío. Bueno, todos los comentarios buenos y, eh, la edición de vídeo nos da más. Uy, está, está, a ver, está bien, ¿vale? O sea, no sé qué pasa, pero está bien. Vale, vamos a cerrar un momento el PC. Eh, yo no sé si tenemos que hacer alguna cosa. A ver, espérate, vamos a ver. No, esto es para colocar cosas, eh, premiums... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ay, qué montón de cosas para comprar, amigos! Vamos a ver, el siguiente juego nos cuesta 13 dólares. O sea, increíble. Eh, he probado a hacer una cosa. He comprado lo de tener más anuncios por vídeo, porque se supone que así lo que vamos a generar es más dinero y entonces podremos comprar más cosas, ¿vale? Así que, eh, vamos a probar, vamos a probar. Eh, ¿cómo lo llamamos, tío? Vamos a llamarlo. Eh, el... Galaxy... El vídeo más épico de Galaxy Invaders. ¡Oh, my God! Este vídeo va a ser... Vamos, ya verás. Happy comment... You get hit by an asteroid. Venga, vamos a poner comentario. Eh, enfadado. Enemigos... Los enemigos prenden fuego a tu planeta. Enfadado, tío. Enfadado. Enfadadísimo. Vamos a ver qué tal esto, por favor. Por Dios, dadme dinero, porque quiero comprar el siguiente juego. Estoy hasta el... Hasta el pinulo. Eh, se supone que ahora mismo están trending los vídeos de, eh... Policías y ladrones. Pero claro, es que en realidad no podemos hacer otra cosa porque es un chuflón. O sea, es un chuflón. Eh, me pone... Que en los vídeos anteriores... Solo tenía un like. ¿Qué me estás contando, tío? Ahí está. Vamos a ver cuántos... Cuántas visitas tenemos. Creo que este va a ser nuestro mejor vídeo. ¡Ojo! ¡Oh! Pero, ¿por qué se para tanto? ¡Oh! Madre mía, chaval. La diferencia de dinero. Vale. Perfecto. O sea, la diferencia de dinero ha sido brutal. Pero brutal, eh. Brutal. Hemos ganado 11 suscriptores. Necesitamos hacer más vídeos, tío. Voy a hacer vídeos hasta que podamos comprar el otro juego. Porque el otro juego eran 13 pavos. El siguiente son 20. Claro, el de la policías y ladrones son 80. Madre mía de mi vida. Pero es que es muy caro. Bueno, vale. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar ese dinerico. Probablemente, de hecho, voy a sacar este de Fashion Show. Porque, si os fijáis, está más trending. Vale, con este vídeo ya vamos a conseguir llegar a esos 20 dólares. Así que, amigos, lo tenemos ya. Lo tenemos ya. Tu nave va a ser abordada y capturada. Angry comment. A chuparla. Vale. Tengo que decir. He subido de nivel en cuanto a edición. Pero todavía no sé muy bien cómo va el tema de las habilidades y demás. Tened en cuenta que todavía tenemos un ordenador patata. No tenemos el micro ni la cámara. Así que, la idea será hacer un vídeo que sea más trending. Y en el momento que hagamos ese vídeo, vamos a ir a mirar a ver si tenemos micrófonos. Porque yo creo que el tema del micrófono y demás probablemente nos dé más visitas, nos dé más viewers, nos dé más todo seguramente, amigos. Así que, bueno, tenemos ya 52 suscriptores y vamos a ver si somos capaces de acabar el vídeo con más de 100. Yo creo que lo podemos hacer, amigos. Yo creo que lo podemos hacer. Vale, ahí está. Se vienen las views. Por cierto, lo he llamado Galaxy Invaders es una patata porque en total ya no lo voy a subir nunca más. Y fijaos, se hace viral. Oh my god. Oh my god. 200 visitas. 229 visitas, por llamarlo así. Somos buenísimos, amigo. Y me ponen un dislike, pero hijos de perra. Vale, pues vamos a comprar este, el Fashion Show. Lo único malo que veo de momento es que hay muy pocos juegos, tío. O sea, ahora mismo solo hay 7 juegos. Obviamente es una beta y esto va a ir actualizándose, ¿vale, amigos? Vamos a escoger Fashion Show y vamos a llamarlo... ¿Cómo lo llamamos, tío? Me convierto en diseñador de moda. Y ponemos un LOL. Y ya está. ¿Por qué? Nos vamos a hacer virales, amigos. Vamos a ello. Atención, se viene el vídeo. Se viene el vídeo. Tenemos 77 suscriptores, 600 views. Esto va muy lento, ¿eh? Esto va muy lento. A ver, vamos a tener más views que en el anterior vídeo, sí. Pero tampoco tantas como yo me esperaba, ¿eh? Ojo, 200... Bueno, 200... Ostras, 200... Joder, eh, eh. Espera, espera, espera un momento, espera un momento. ¿Cómo puede ser que haya tenido 242 views y tenga menos... O sea, me hayan dado menos dinero que antes con la mitad de visitas? ¿Cómo puede ser? O sea, esto no tiene ni el mínimo sentido, tío. Lo bueno, nos han dado 3 likes. Todos los comentarios son positivos y hemos subido un poco de fama y demás. Bueno, está bien, está bien. Vamos a hacer una cosa. O sea, quiero irme a mirar la tienda de comprar artilugios y demás, amigos. No me acuerdo... ¿Puedo viajar? O sea, es que no sé si puedo viajar o tengo que ir directamente a pata. Vale, resulta que si le das aquí hay un teleport, amigos. Ja, ja, XD. Vale, micrófono básico vale 30. ¡Ojo! Vale 30 nada más. Eh... ¡Ostras! Pues no nos queda muy lejos, en realidad. Podemos comprárnoslo casi. Vale, y la cámara básica, ¿cuánto vale? Eh... Ciento cinc... ¡Madre mía, ciento cincuenta! Vale, perfecto. Ya tenemos objetivo, amigos. Vamos a sacar el dinero para el micrófono y esto lo vamos a petar, chaval. Nos vamos a hacer virales... ¿Virales? Virales no, virales... Lo siguiente, chaval. Acabo de fijarme en un pequeño detalle. Amigos, hemos superado los ciensoescriptores. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! No solo eso, sino que vamos a superar las mil views. Si este vídeo no es un desastre, vamos a superar las mil visitas. Estoy muy contento. Vamos allá. Vamos a ver cuántas generamos. Este vídeo se llama... Me voy a comprar un micrófono. ¿Por qué? Porque no sabía cómo llamarlo, amigos. Le iba a pegar un... Ostión al tecno y ya está, pero... Vale. ¡Ostras! ¡Oh! ¡Madre mía! Mi vídeo más viral, eh. Casi 300 visitas. 29 suscriptores ganados. ¡Wow! Tenemos un dislike. ¿Pero por qué, tío? Nos la estamos jugando, eh. Con este vídeo podemos llegar a los 30 dólares que nos va a costar el micrófono. Eh... O eso espero, porque el anterior vídeo me dio 5 dólares. Con 5 dólares... Si nos dan 5 dólares no nos va a llegar. Por favor. Por favor, llega. Por favor. 200... ¡Vamos! 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 ¡Casi 300! ¡Uh! ¡Uh! Vale, tenemos... ¡Ole! ¡Ole, ole, ole, ole! Y además nos han dado 4 likes y ningún dislike. Perfecto. Vale, pues vamos a comprar el micrófono, amigos. Esto, esto, esto... La cosa marcha bien. Vámonos a la Tech Store. Vamos a comprar el micrófono básico. Aquí lo tenemos. Vale, vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo... Aquí, ¿sabes? O sea, justo delante de nosotros. Si no, ¿dónde lo vamos a colocar? Vamos a ver si esto de verdad influye. Vamos a hacer un vídeo, amigos. Vamos a ver. He intentado contestar bien a los comentarios. O sea, dentro del videojuego poner las caras apropiadas y todo, ¿eh? Intento poner un título en inglés a ver si influye. Vamos a ver si el micrófono influye, por favor. O sea, parece que suben bastante rápido las visitas. Vamos, 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 por favor. Por favor, por favor, por favor. Está... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uah! Bueno, bueno. Tengo que decir, a ver. O sea, ha tenido bastantes visitas. Hemos tenido bastantes suscriptores. Pero, sinceramente, tampoco es que se haya notado una barbaridad. Voy a probar a hacer otro. Y lo voy a llamar, eh... Epic Wind Invasion Show. Vamos a llamarlo así. Ah, vale. Es que soy mongolo, ¿vale? Soy mongoloide. Porque no habíamos puesto el micrófono, amigos. Somos unos fieras. ¡Vámonos! Vale, vamos a poner Sat aquí, por ejemplo. Y You Win The Show. Vamos a poner Happy Comment. Tienes un mal estilo de pelo. Venga, vamos a poner Sat. Por favor, que influya. ¡Ostras! Vaya viaje de visitas, chaval. Vaya... ¡Wow! Vaya si influye, madre mía. Mira, mira. Va a pasar de larguísimo las 300. 400. ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía. Vale, sí influye, amigos. Bueno, chicos. Pues aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado. Me ha encantado este minijuego. Así que dependerá de vosotros que lo sigamos trayendo. Ya sabéis. Dale un buen like. Decídmelo en los comentarios. Decídmelo en Twitter y esas cosas. Minijuego me parece que está súper chulo. Van a seguir actualizando porque lo va poniendo en la descripción el creador y demás. Así que, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!